Hola, 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 hola otra vez Uh, que buen día para grabar Está lloviendo, está lloviendo No me digas, pibe Pues está lloviendo, cabrón, si no es mi culpa ¡Holi! Muere Listo Este, está lloviendo y parece que no está amaneciendo Como la canción que dice Está amaneciendo ya y no sé qué voy a hacer En mi estado de ansiedad me tendré que controlar Y el copyright afu Espérenme Este Listo, mejor ya sé Este sí y este un poco así Y todo está perfecto Sí Este, la polvora la pongo aquí Y bueno, ¿cómo están? Estamos en el tercer capítulo Creo que es el tercero, sí El tercer capítulo de la serie normal Y esta vez vamos a hacer, vamos a tratar de hacer pistones Ya que No tengo mucho iron A ver Tengo que quitar esto Para poder comer Con eso es suficiente Eso creo Miren que suerte la mía En una aldea Que tiene zanahorias Y hay cerdos Y también gallinas Y ahí hay un desierto Mejor cosa no puede haber en la vida Uh, como quisiera el mod de morph Para poder construir el techo de una vez Pero bueno Eso va a ser hasta después Mis diamantes Y no tengo No tengo picos Ah, no agarré madera Necesito hacer un poco de picos Ay, perdón Necesito hacer un poco de picos Y después Ir a minar Sí Unos cuantos picos Ajá Perfecto Eh, voy a dejar todas las cosas Porque estoy lleno Esto lo dejo Dejo esto también Esta espada Estas flechas Pólvora Carbón Y esta papa envenenada No sé por qué dan papas envenenadas Aunque, bueno No sirven de nada Uh, estamos Echidicentes Porque no está con lag Así que vamos a buscar Oh, bueno No vi cuánto iron tenía Voy a ver primero Tengo quince Con quince Con quince ¿Qué hago? Yo creo que nada Bueno, voy a conseguir más Por si acaso Aparte necesito Necesito armar La armadura A ver Aquí no fue la mina Uh, sí que bajé bastante Bueno, con que llegué a la bedrock Ahí estás A ver, yo creo que está muy fuerte Con esto es suficiente Sí Eh, cuando pase dos de estas cosas Voy a poner la cámara rápida Ahorita no Uh Esta serie está muy Muy buena Y va a estar demasiado mejor Sí Sí Hoy ha sido el día en que más he grabado Han sido como Que Con esta creo que van Tres grabaciones Que he hecho Y eso que he descansado Para Estudiar A ver Ahora solo falta uno Escucha un zombie Ustedes lo escuchan Porque yo sí Y lo escucho muy cerca Yo sé que Va No, no, no Está muy cerca Espero que sea un 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 modo spawner Porque me sirven Y me estoy quedando También sin Sin antorchas Eso es malo Y es malo Perdón A ver Escucha un zombie muy cerca ¿Será que estoy aquí? Sí 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 Es aquí Aquí Me estoy alejando Es por aquí Sigue hablándome Sigue hablándome Sigue hablándome ¿Dónde está? Hijo de la reta ¿Por dónde salió? ¿What? ¿Cómo me pudo Otra vez? Y así van a estar Muchas veces A ver Primero el enderman Y después El zombie Qué bien Y escucho Un esqueleto No sé De dónde están saliendo Los zombies Ni los esqueletos Pero el zombie Este estaba aquí Alí O este era Puño limpio Ahí está Ahí está Y yo sé Qué Qué pasó Pero bueno Sigamos con Nuestras cosas A ver Listo Ahora sí Va a haber Cámara rápida En 3, 2, 1 Música Gracias por ver el video. 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 No sé si hacerme la armadura o hacer los pistones. Yo creo que mejor los pistones. Necesito varios, son unos 4. Un 4 está bien, sí. Ahí al revés. Listo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Listo. Sí, era cuatro pero al doble. No, pues créanme. Voy a hacer solo las partes importantes de la armadura. Y si me alcanza puedo hacer otra cosa y no me alcanzó. O sea, me quedé sin casco. Listo. Con eso es suficiente. Me pregunto qué haré. Seguiré minando. Así que cuando llegue allá hasta abajo voy a poner la cámara rápido. Pero mientras hablemos. ¿Se han fijado que mi voz cada vez está mejorando más? Es porque cada vez me estoy poniendo más cerca del micrófono de la computadora. Pero realmente me quiero conseguir un micrófono, unos audífonos con micrófono. Y que son tan pro. A mí me gustan. A ver, esto aquí. Esperenme. No se escuchó el lado muy cerca. Ah, no mames. Primero, ¿por qué tiene que haber graba aquí? Y ya empezó la música. Muy bien. No importa. A ver, sigo minando, minando y minando. Esto es muy bueno. No sé por qué estoy haciendo eso. Ah, ya sé, ya sé por qué. Necesito también iron para cubetas. Perdón si escuchan ruido. Listo. Necesito iron para cubetas. Y esto va a estar muy, muy, muy difícil. Así que pondré la cámara rápida en 5, 4, 3, 2 y 1. La cámara rápida en 5, 4, 3, 2 y 1. Y esto va a estar muy, muy difícil. Y esto va a estar muy, muy difícil. Y esto va a estar 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 muy difícil. Gracias por ver el video. ¡Uff! Listo. Espérenme tantito. Listo. A ver... Voy a subir esto y voy a poner eso ahí y esto acá y... ¿Por qué traigo los pistones? Espérenme. Listo. No sé por qué traigo los pistones. A ver... Subo, subo. Ahí. Voy a hacer esto para estar contigo. Necesito también conseguir madera otra vez. Pero cuando vaya a conseguir, no voy a conseguir mucha madera. Ahí. Necesito esto. Un momento. Todavía estoy pensando dónde lo voy a construir. Yo creo que... Va a ser aquí. Sí, atrás de la casa. ¿Por qué no? Atrás de la casa es pro. Este... Por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a dejar cuatro de por medio. Uno, uno, dos, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Ajá. Aquí va a estar el agua. Ahí. Esto no lo voy a neces... Esto no lo voy a necesitar ahorita, así que... Interesante. Aquí, esto aquí, esto aquí y esto acá. Perfecto. Y ahora esto aquí... ¡Aaah! Y ahora esto aquí... ¡Aca, acá! Perfecto. Aquí uno, otro, otro y otro. Ahí están todos. Perfecto. Perfecto. Ahora voy a tapar estos hoyos que he hecho. Por aquí... Ya no, esto no. Ajá. Perfecto. Y ahora debería ir por agua. Voy a ir por agua. Aunque no tengo las cubetas. Mejor voy a ir por las cubetas y después voy por agua. Voy a ir por el casco. Oh, ya tengo para el casco. Listo. Ya estoy completo. Allí ya tengo una gran piscina. Es comida. Tengo que hacer agua infinita. Tengo que hacer agua infinita. Listo. Agua aquí. Agua aquí. Agua aquí. ay eh eh necesito dos por ahorita dos velas de resto dos de resto ay por qué y está por aquí ah si si ahí estaba el lado infinito realmente no sé por qué puse ah si ya sé por qué perfecto no sé si lo que estoy haciendo está bien listo ahora sigue de este lado ah 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 listo perfecto perfecto necesito abrir campo aquí conectándolo con el conectándolo con el otro ahí está esto está quedando cada vez mejor por favor uh-huh Tiene que ser por lo menos 5 cubos de distancia Después 7 y de último 8 Todavía falta un poco Solo uno O mejor hagamos lo de 4 por si acaso Vamos a ver Necesito otra pala También necesito quemar Piedra Pero bueno señores Dejaré este capítulo hasta aquí No más porque No sé Si quedó largo está bien Y si no pues igual Así que nos vemos Hasta la próxima No más No más No más No más Gracias.